Muy buenas, bienvenidos a Arkano Legacy. En esta ocasión os traigo un FPS, uno de los mejores FPS que hay hasta el momento, Planetside 2, un juego de Sony. Y bueno, os vamos a mostrar los principios básicos, muy rapidito, de una manera rápida, para que veáis qué tal está el juego y demás. Tenemos tres imperios para seleccionar, tenemos Soberanía, Banu, Nuevo Conglomerado, República Terra. Cada uno con sus distintos vehículos y tal. Básicamente son las mismas armas, el mismo arsenal y los mismos vehículos, simplemente que cada uno usa una tecnología distinta. Los Banu usan tecnología alienígena, los nuevos conglomerados son los rebeldes, por así decirlo, la República, como si estuviéramos en Star Wars, por así decirlo de alguna manera. Y la República Terran son el Imperio, es el Imperio, ¿vale? Tiene una gran cantidad de mejoras. De su antecesor, el Planetside, normal, ¿vale? El Planetside 2, la verdad que es un juego gratuito. Recuerdo que es un juego gratuito. Que a pesar de tener unos pequeños micropagos, se puede seguir jugando. Los micropagos que tiene sencillamente son para mejorar con paquetes de experiencias, armas únicas y cosas así, ¿vale? En el aspecto de tener todo lo que quieras o todo lo que necesites. Aquí seleccionamos las clases que tenemos. Tenemos infiltrador, que es como un francotirador, un asalto ligero, un médico de combate, ingeniero, el ingeniero tiene bombas y una habilidad de... Parece que pone una torreta, centinela, algo de eso. Asalto pesado. Y el Max. El Max es como una armadura, una armadura mecánica de estas hipertochas, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es lo que controla el clan morado, ¿vale? El Imperio Morado, por así decirlo de alguna manera. Donde hay explosiones es que hay conflicto, ¿vale? Que se está debatiendo entre quién se lleva la zona o no, ¿de acuerdo? Esto es todo lo que tiene el equipo morado. Estos son una invasión que tenemos del Imperio. Estos son los vehículos. Imagino que es un vehículo de transporte de tropas. Este es un tanque. Este es un tanque como volador. Esto creo que es una nave, creo. Una nave de esas que vuelan. Esto es un helicóptero y esto es el Galaxy, que... Parece que también transporta tropas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me están pegando! ¡Lala, irola, irola, irola! ¡Ellos tienen escudo! ¡Eso es trampa! ¿Por qué? ¡Ellos tienen escudo! ¡Puño, sacabuña! ¡Leche! ¡Toma! ¡Granamos, tía! ¡Para que vuelvas! ¡Aquí, que me doy! ¡Amigo, tiros! ¡Amigo, vienen muchos! ¡A mí! unexpected. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esto son muchos! ¡Ay!, ¡ay, ¡ay! ¡Ay! ¡Que me duele! ¡Ay! Soy médico, no me... Soy ingeniero. No puedo reparar el tanque, sólo puedo curar a mí. Aquí siempre me llevo a uno, así que vamos Vamos a probar Me mando a uno y me mandan a mí, tío ¿Por qué los shooters son así, amigos míos? ¿Por qué? En Planeside 2 tenemos un par de botones Que son muy útiles cuando le damos al botón escape Que es desplegar en escuadrón O acción inmediata Desplegar en escuadrón si estamos jugando Con una serie de amigos o simplemente Estamos en un escuadrón aleatorio Si le damos al botón Se pone en marcha una cuenta atrás Y nos lleva directamente junto a nuestro escuadrón Y sale esta cámara, ¿vale? Que es como una cabina y tenemos que manejarla, ¿vale? Es como una cápsula Eso es Ya estamos con nuestro escuadrón Que nuestro escuadrón está por aquí Ahí están nuestras naves Ahí están, ¿veis? Todas estas naves que veis Tanto esta nave como esta nave de allí Todas las naves se pueden pilotar Todas Podemos permitir que el enemigo tome la instalación Si es lo que estamos intentando Retrasado Generador estabilizado Generador estabilizado Pues sí, ya hemos reestablecido el generador Vamos a ver que... Aquí hay un enemigo ¡Sal ratita que quiero verte la colita! ¡Asistencia! 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 Hemos tomado la instalación ¡Instalación conquistada! Sí, me gusta el bicarbonato sódico Por la mañana ¡Hola, Willy! Te has matado Lo siento no te puedo revivir, amigo Está bien ¡Se encuentra bien! ¡Señor! ¡Se encuentra bien! ¡Señor! ¡Aaah! ¡Señor! Por otro lado, como veis Tenemos también habilidades ¿Vale? Que se llaman certificados En Planetside 2 Y aquí, como podéis ver En Planetside 2 Tienes una cantidad enorme De mejoras ¿Vale? Asalto ligero Te puedes poner spin Más escudo Más vida Más resistencia Puedes mejorar las armas Que tienen todos sus accesorios El riel Sistemas ópticos Que es para cambiar la mirilla Y demás Y también Igualmente los vehículos Los vehículos también puedes Te puedes mejorarlos Aumentarle el cañón El retroceso Que tenga menos La recarga Que sea más pequeña Y demás Bueno amigos Esto ha sido todo De Planetside 2 Espero que haya sido De vuestro agrado Lo hayáis pasado bien Al igual que yo En la descripción Voy a dejaros un enlace Para que podáis Registraros Y poder jugar A Planetside 2 Recuerdo que es un juego Es un MMO FPS Gratuito Espero que lo hayáis pasado muy bien Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo